El pasado 24 de noviembre, Carolina Sandoval cumplió 50 años. Para celebrar tan especial ocasión decidió hacer una gran celebración al estilo Bollywood. Así, pidió a todos sus invitados que se vistieran en tono a la temática, empezando por su esposo, Nick Hernández, y siguiendo con sus hijas Bárbara Camila y Amalia Victoria. Solamente puedo decir gracias Dios por darme tanto y tan seguido, escribió Sandoval en su cuenta de Instagram. Qué bello quedó mi pastel de mi cumple 50. La cumpleañera vistió para la ocasión un atuendo en color dorado, mientras su marido uno en color negros con detalles dorados también. La decoración era a tono con imágenes y mobiliario a tono. El pastel, con colores vivo azul, naranja y dorado, era de 5 pisos. Los comentarios por parte de los cibernautas no se hicieron esperar ante esta espectacular fiesta de la presentadora. Feliz cumpleaños que sigas cumpliendo muchos años más en salud y trabajo junto a tus familiares y todos los que disfrutamos de tu buena vibra y ese amor hacia tus millones de seguidores, dijo un fanático. Feliz cumpleaños mi princesa hermosa Dios te bendiga. Disfruta al máximo, feliz cumpleaños, que Dios te llene de mucha salud y bonitos proyectos, feliz cumpleaños Carola. Que cumplas muchísimos años más llenos de éxitos y bendiciones. Síguela pasándola súper bien, mujer hermosa. Tú eres más que 50 años de vida. Eres un universo completo, bellísimo. Sabía que venías con algo majestuoso. Feliz cumpleaños y bienvenida al quinto piso. Felicidades mi querida venenosa Sandoval, vamos por muchos años más Dios siga derramando lluvia de bendiciones. Y Carolina hermosa, muy feliz y bendecido día de cumpleaños. Mucha vida próspera junto a tu bella familia. Fueron algunos comentarios, Carolina Sandoval demostró con esta fiesta que sabe divertirse de manera espectacular y no escatimó en recursos para celebrar a lo grande, tal como quedó demostrado.